De Bolivia vengo bajando, ay, 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 por mi cholita Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací Clavelitos, clavelitos, el muerto es su aqueñito Corazón de piedra dura, como se van atireando Corazón de piedra dura, como se van atireando Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Sabe Dios que volveré a la tierra donde nací Sabe Dios que volveré a la tierra donde nací